La música llegó de una manera muy especial a mi vida. Soy cartagenero, me llamo William de la Hoz. Nací hace 26 años en esta maravillosa ciudad. Llegó como la brisa cuando el mar está muy quieto y de repente las cosas se transforman. Así llegó la música a mi vida, llegó para transformarme. Pues pienso que no es normal el hecho de que haga este género musical en esta ciudad por el hecho de saber que somos costas, somos caribes, somos sabor, somos movimiento. Y el género que yo manejo, que yo hago, es un género un poco más romántico, más profundo, con unos acordes y un tempo un poco más suave, más lento, que llega más al corazón y no transmite tantas energías efusivas, sino cosas más del alma, más sentidas, por así decirlo. Es muy bonito hacer parte de campañas que culturicen a la juventud. Yo hago parte de estas nuevas generaciones en Bolívar y en Cartagena específicamente y me parece maravilloso haber hecho parte y hacer parte actualmente de un movimiento, de una campaña tan bonita como es Vive Sin Tirar Tus Sueños. Si en tu mente están creciendo y viviendo, sensaciones que queman tu piel, las emociones vas sintiendo y queriendo, con quien tú pasarla bien. Y si te olvidas de los pasos a seguir, mil estropiezos llegarás a conseguir y proteger ese destello del amor. Recuerda, vive sin tirar tus sueños. La prevención en la vida es tu decisión, vive sin tirar tus sueños. La responsabilidad, la sexualidad, vive sin tirar tus sueños. Vive sin tirar tus sueños. Ponte alerta, ponos un juego, no puedo no estar sucediendo. Vive sin tirar tus sueños. Analiza, ponle conciencia, busca las artes, cambia el deporte. Vive sin tirar tus sueños. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que tengo para hablar de mi primer sencillo, de mi primer aporte musical a este universo de canciones y de arte que existe hasta ahora en la historia musical. Esta canción se llama Final de esa historia. Es una canción casi, casi autobiográfica. No es de mi autoría, es de la autoría de un gran amigo compositor que se llama Eduardo Plata. Yo también soy compositor, pero en esta ocasión decidí trabajar mi primer sencillo con una canción compuesta por otra persona, ya que, ya que esta canción soy yo en esencia hace unos años atrás, ya que pienso que el desamor todas las personas lo han experimentado en algún momento de su vida. En estos momentos se están abriendo campos muy importantes para que las personas que tienen algo que exponer tan bonito en el arte y en cualquier rama del arte que se quiera expresar. Y en un día muy triste de abril me obligaste a vivir del ayer y fue difícil volver. Difícil volver a nacer, difícil volver a vivir, después de haber muerto por ti. Hola mi gente bonita, soy William de la Hoz y soy 100% talento bolivarense. Como pasan los años y aún estás en mi memoria, poco a poco me pierdo, yo lo intento de nuevo y cuando abro mis ojos solo está tu recuerdo.